¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al curso de Didáctica de la Matemática en Educación Básica. Mi nombre es Alfredo Cortés Robles, soy el profesor titular de este curso que está enmarcado en el tercer semestre de la Licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Secundaria en esta casa de estudios que es la Escuela Normal Superior del Estado de México. La formación para la enseñanza y el aprendizaje son parte del trayecto formativo. Es un curso de carácter obligatorio con seis horas a la semana cubriendo un total de créditos de 6.75. Los cursos del plan de estudios con los que se relaciona este curso son sentido numérico, pensamiento algebraico, teorías y modelos del aprendizaje, álgebra de funciones, tratamiento de la información, magnitudes y medidas, pensamiento estocástico, teoría de la aritmética, planeación y evaluación, estrategias de trabajo docente, observación y análisis de la cultura escolar, innovación para la docencia, proyectos de intervención docente, práctica profesional y vida escolar y aprendizaje en el servicio. Las competencias del perfil de egreso a las que contribuye este curso son en las genéricas, soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo, aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación de manera crítica, aplica sus habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos, utiliza conocimientos de las matemáticas y su didáctica para hacer transposiciones de acuerdo a las características y contextos de los estudiantes a fin de abordar los contenidos curriculares de los planes y programas de estudio vigentes, identifica marcos teóricos y epistemológicos de las matemáticas, sus avances y enfoques didácticos para la enseñanza y el aprendizaje, caracteriza a la población estudiantil con la que va a trabajar para hacer transposiciones didácticas congruentes con los contextos y los planes y programas, utiliza los elementos teórico-metodológicos de la investigación como parte de su formación permanente en las matemáticas, evalúa los procesos de enseñanza y aprendizaje desde un enfoque formativo para analizar su práctica profesional, diseña y utiliza instrumentos, estrategias y recursos para evaluar los aprendizajes y desempeños de los estudiantes considerando el tipo de saberes de las matemáticas, reflexiona sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados de la evaluación para hacer propuestas que mejoren su propia práctica, utiliza la innovación como parte de su práctica docente para el desarrollo de competencias de los estudiantes, implementa la innovación para promover el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes, diseña y o emplea objetos de aprendizaje, recursos, medios didácticos y tecnológicos en la generación de aprendizaje de las matemáticas, utiliza las tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento y tecnologías del empoderamiento y la participación como herramientas de construcción para favorecer la significatividad de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las competencias disciplinares están enmarcadas, articula las distintas ramas de las matemáticas incorporando otras disciplinas para facilitar el análisis de una situación modelada, analiza una situación modelada mediante el reconocimiento de que una misma expresión matemática puede ser escrita de diferentes maneras, utiliza herramientas tecnológicas para analizar y modelar situaciones. El curso está estructurado con tres unidades de aprendizaje, la primera es la teoría de las situaciones didácticas y teoría antropológica de lo didáctico, en las que abordaremos la teoría de las situaciones didácticas, situación fundamental, instalación del medio, situaciones didácticas y didácticas, teoría antropológica de lo didáctico, transposición didáctica y pedagogía didáctica. En la unidad 2 está procesos cognitivos y obstáculos en el estudio de las matemáticas, abordando el aprendizaje como ruptura epistémica, los tipos de obstáculos, la pedagogía del error y la teoría de los campos conceptuales. Y por último, la unidad 3, teoría de la resolución de problemas en el aprendizaje de las matemáticas. Significados sobre la resolución de problemas y las heurísticas y la resolución de problemas son los apartados de esta unidad. Y ahora bien, dentro de este curso, entender la didáctica es una cuestión sin duda complicada desde un inicio, ya que nuestros estudiantes estudiantes cuando ingresan a una universidad o a una escuela normal llegan con la creencia de que les enseñaremos a enseñar. Cuestión que, además de falsa, resulta ser un tanto ingenua. Y también hay otro asunto que se debe discutir, que es si la didáctica es una ciencia o es un arte. Regularmente, un estudiante cuando llega con nosotros, concibe a la enseñanza como un arte y también como una transmisión de conocimientos. Cuestión que aquí tenemos que aportar con elementos teóricos, metodológicos, erradicar de alguna manera estas ideas y de ahí encaminarlo a una postura, a un pensamiento científico. De ahí que tengamos que reconocerle a la psicología, que en el siglo pasado haya hecho algunas aportaciones, como son los métodos de enseñanza y las teorías de aprendizaje. Prácticamente el siglo XX fue abordado por estas teorías y a la fecha continúan. Sin embargo, en la década de los 70 del mismo siglo pasado, en Francia hubo un movimiento que dio partida a lo que se llama didáctica fundamental. Y de ahí que se haya hecho un camino que aquí se denomina como de la enseñanza al aprendizaje. Es decir, la didáctica no tiene solamente que ver con las formas de enseñar del profesor, sino también tiene que estar el aprendizaje dentro de este concepto. De ahí que los franceses hayan vislumbrado desde esa década de los 70 a la transposición didáctica entendida como un proceso que está entre la matemática per se y la matemática que llega a las aulas, que se denomina matemática escolar. De ahí que también el saber matemático, como un saber erudito, llegue y atraviese un tamiz, que es el currículum, y sea el saber por enseñar. Y por último llega a las aulas a convertirse en un saber enseñado, que es donde ya forma ahí parte de lo que sería el profesor, el estudiante y el conocimiento a estudiar. Por lo tanto aquí en este curso, entre otras muchas cosas, analizaremos el aprendizaje de las matemáticas, la enseñanza de las matemáticas y entenderemos que epistemológicamente las matemáticas tienen una trayectoria que aún no se ha terminado. Y aquí están tres ejemplos que son son vivos para entender que la matemática sigue evolucionando. Es el cero, por ejemplo, los números negativos que hasta finales del siglo XIX se fueron aceptando y se usaron definitivamente, y los números irracionales que a los griegos les costó muchísimo trabajo entender. Entonces, pues sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este curso y esperamos que podamos discutir estas y otras muchas ideas. Enhorabuena.